El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Hoy es mi ritmo de azúcar, hoy es mi ritmo de azúcar Y azúquita pa' ti, y azúquita pa' mí Y azúquita para un pollo, para el rico y el caramelo Y pazúcar, y pazúcar, y pazúcar, y pazúcar Y no hay nada, y no hay nada Somos los comandos, oiga, seguimos acabando Sí, pero somos los comandos, oiga, venimos acabando Y pazúcar, córrele bien el compás, córrele bien el baile Y entonces comprenderás, oiga, con la cintura y los pies Y pazúcar, y pazúcar, es la corrida de todos En la corrida de todos, ahora sí que vengo sabroso Con mi mambo te están llamando, mi mambo tiene azúquita Azúquita pa' mí, sí, sí, azúquita pa' mí Rico y el caramelo, 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 caramelo del campo Con mi mambo, azúquita, azúquita pa' mí Mi mambo, azúquita, mi mambo tiene 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 az El baile de mi ritmo bueno Azucuita para bailar Azucuita para gozar Azucuita para guarachar Azucuita para cubanchar Oigan, y yo maquillo la tera Choco para cañar a maquillo la tera Choco para cañar a maquillo la tera Vamos a seguir guarachando Esta noche es castia Oigan, ahora sí que estoy gozando Pero cualquier ir está tocando De la fe viene arrollando El mar desde el directo Y la fuerza me está gustando Azucuita para ti Sí, sí, azucuita para mí Oigan, azucuita para ti Así, llévatelo Mira cómo dice Ole Sabrosón Muy ¡Muy! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.